porque el día de ayer diferentes autoridades realizaron un operativo de control a una casa ubicada en el barrio El Poblado de Medellín que era utilizada para realizar turismo pero haciendo apología al delito. Para conocer en detalle de qué se trató este operativo, saludamos a Andrés Tomo, secretario de Seguridad de Medellín. Secretario, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo de estar siempre en Telemedellín, es un placer. Bueno, pues es una buena noticia, obviamente, todas las, digamos, estrategias y todas las novedades turísticas que Medellín tiene para ofrecer, pero no en esta materia. ¿Qué exactamente sucedía en esta vivienda y por qué fue sellada? Pues mire, esta es la famosa, la tristemente famosa Casa Museo Pablo Escobar, que maneja Roberto Escobar, quien fue el hermano, pues, de este sujeto. En un marco de operaciones de control para temas de turismo en la ciudad de Medellín, que estamos haciendo con el viceministerio de Turismo esa semana, pues en el día de ayer nos invitan a este establecimiento que lastimosamente hace parte de otra cosa terrible en esta ciudad que denominan el Narcotur. Pues a la hora del viceministerio de establecimiento, se constata que no cumple con la normatividad, que no tiene registro nacional de turismo, y pues inmediatamente se procede de la mano del inspector de policía y la Policia Nacional a hacer la sustención temporal correspondiente. Pero por favor, pues, se percatan de que él estaba en este lotrín, se ha renunciado a una construcción de dos pisos, que no tenía ningún tipo de licencia, que se habían adelantado de manera ilegal. De esa manera, pues, se hace la suspensión de la trastorno, desde esta obra en particular, y se remite al inspector de policía para arrancar de manera inmediata y urgente, por supuesto, el trámite de carácter sancionatorio. Secretario, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Noticias Telemedellina de mi secretario. Al conocerse que esa propiedad no tenía permisos, desde los permisos nacionales de turismo para funcionar como un centro de turismo y también al mismo tiempo permisos de construcción, ¿es posible que sea demolida próximamente? Es un tema que tiene que pasar ya, digamos, al estudio por parte del inspector de policía. La norma permite, es un asunto que es importante mencionar, que incluso después de haber construido el licencio, usted tenga 60 días de civilizar el proceso policío para intentar legalizar en caso de que este sujeto no le logre, pues, excepto tomar las medidas necesarias, según considere, para reponer, digamos, la norma, para reponer la ley antes de que fuera violada. Y la norma contempla que una de las herramientas para reponer la norma una vez que esté violada precisamente la demolición. Secretario, buen día. Se ha hablado mucho de esto y el alcalde lo ha reprochado en repetidas ocasiones. Ha sido enfático en decir que el narcoturismo o el turismo, con fines de venir a saber un poco más de lo que pasó en Medellín, de esa huella que queremos justamente dejar en el pasado, no es válido o más bien no se quiere. Con este tipo de acciones, pues, se van mitigando las acciones. ¿Qué reacción también tuvieron los turistas que estuvieron en ese espacio? Porque cuando llegaron, tengo entendido, había un grupo de turistas allí. Sí, había unos siete turistas extranjeros, por supuesto, que se encontraban en ese espacio, conociendo de la peor manera posible, con los peores referentes y con un mensaje totalmente contrario a la realidad, pues, la triste historia que vivió Medellín por culpa del desgracia de Pablo Escobar. Conociendo la historia como si fuera un héroe, como lo intentan mostrar en este lugar, que hace una apología sin duda alguna al delito de hace delincuente. Pues, miren, las reacciones de las reacciones de los precios, en las que, normalmente, ellos vienen aquí expectantes a conocer la historia y todavía, digamos, hay unos antropólogos que se aprovechan a veces para llevarla a su espacio y ellos lo están simplemente conociendo. No obstante, también, por supuesto, algunos con las intenciones de hacer una apología permanente al crimen del delito. Lo que ha dicho el alcalde siempre es que la historia de que hay que contar, digamos, las autoridades y la ciudadanía y la gente de Medellín, un poco de verdad. Una historia del narcoterrorismo, una historia de las vidas que perdimos, una historia, además, que le dé suficiente importancia a los verdaderos héroes. Nosotros sabemos muy bien qué fueron los bandidos de este tipo. Los tenemos presentes permanentemente porque la historia se ha encargado de repetirnos los días a día. Pero nosotros no sabemos quién es más de más plan que en Quintero, por ejemplo, comandante de la policía de Antioquia, que asesinó a Pablo Escobar y que lo conocía como el incorruptible. Esa es otra historia, es la historia real, es una historia de los seres y las víctimas de la historia que tiene que contar Medellín y eso está trabajando el alcalde. Secretario, ¿hasta cuándo va este cierre o sellamiento que se hizo a esta propiedad? Pues mire, el cierre por una suspensión al no tener registro nacional de turismo va hasta que él normalice la situación. Lastimosamente, pues, se verá abocado a abrir de nuevo una vez tenga registro nacional de turismo, pero es un asunto que tenemos que resolver con el ministerio. Secretario, pues, no es tampoco, digamos, una novedad que para muchas personas y a nivel mundial sucede también que lo identifican mucho a uno todavía con Pablo Escobar. Y justamente se trata de esa lucha por parte de todos los ciudadanos y también de la administración de cambiar ese referente. Pero para los turistas que están llegando a la ciudad y que tienen, obviamente, esa duda, que quieren conocer acerca de esa historia, ¿qué espacios, digamos, está pensando la alcaldía o qué espacios, digamos, se tienen contemplados a futuro para resolver, digamos, esa duda histórica que tienen los turistas que llegan a la ciudad y que no caigan justamente en estos dos tours? Pues mire, la gran estrategia en el marco de lo que será la demolición del Mónico y la aprobación del parque para las víctimas de la guerra de los narcotraficantes en Medellín, que hace parte de una gran campaña, una gran estrategia en la mafía que consiste en contar la otra historia, contar la historia de las víctimas y de los héroes. Es un asunto que avanza con mucha fuerza y con mucha velocidad en Medellín. Pero también el Museo Casa de la Memoria dice este viernes, este jueves se reinaugura, el otro jueves se reinaugura la exposición de Medellín en 70, 80 y 90, que es precisamente una gran herramienta en materia de memoria histórica para comprender la realidad de lo que pasó en Medellín en esta época y para acabar con esa imagen apologética del crimen que algunos pretenden explotar a través del bandido de Escobar. Bueno, muy bien, secretario, pues una muy buena oportunidad hablando entonces de este operativo también para reiterar la invitación a las personas a que conozcan estos espacios y como dice usted, la realidad, la versión contada desde los reales héroes de nuestra ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Bueno,